Esta es la última rumba Oye lo bien encargado Es una voz Es una voz Que le zumba Esta es la última rumba Que yo canto en tu dorada Cobra quien cobra Yo vengo cobrando Cobra quien cobra El que me debe que me pague Cobra quien cobra La rumba la traigo yo Con la rumba me voy yo Esa rumba la traje yo Cobra quien cobra Tú sabes que tú me debes Si me debes tú me pagas Cobra quien cobra La rumba la traigo yo Con la rumba me voy yo Cobra quien cobra Cobra quien cobra Que me debe que me pague Que me debe que me pague Cobra quien cobra Cobra quien cobra Vámonos pa' mi Cobra quien cobra Cobra quien cobra Mira Cobra quien cobra Pero si me quieren pagar Vámonos pa' mi Cobra quien cobra Cobra quien cobra Cobra quien cobra Cobra quien cobra Cobra quien cobra